Seré que las lluvias van a permanecer durante el fin de semana. Un sistema de baja presión estará afectando el territorio guatemalteco provocando lluvias intermitentes. Estas precipitaciones estarán afectando en mayor medida en el centro y sur del país. Para comentarle que principalmente las condiciones meteorológicas que predominarán este fin de semana será el descenso gradual en la presión atmosférica, la entrada de humedad del litoral Caribe como Pacífico y el acercamiento de la vaguada monzónica al sur del Pacífico guatemalteco. Esto lo que genera es inestabilidad en el país. Como se pueden dar cuenta, actualmente se están presentando lloviznas, principalmente el sur, al centro del país. Se espera que para el día de hoy los nublados se mantengan. Temporalmente puede llegar a despejarse en algún momento de la mañana, con periodos muy cortos de sol. Sin embargo, se espera que todo este fin de semana se presenten nublados. Y lo más fuerte con respecto a las lluvias, se espera en horas de la tarde y noche con actividad eléctrica. Se está monitoreando el acercamiento y paso de una onda del este. Esta estaría afectando principalmente el día lunes y martes, por lo que los nublados y lluvias se extenderían a inicios de la siguiente semana. Desde el inicio de la temporada lluviosa, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha atendido 1.100 incidentes, con un reporte de más de 7.000 viviendas con daños. Y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha atendido 1.100 incidentes, Gracias por ver el video.